Phil Moe's 049-A Matrix Number PH-049-A Contigo a la Distancia, Phil Carrion y su Orquesta. El día, en que pueda apartarte de mí, el mundo parece distinto. Cuando no estás junto a mí, no hay bella melodía en que no surjas tú. Ni yo quiero escucharla porque me faltas tú. Es que te has convertido ya en parte de mis almas. Ya nada me conforma si no estás tú también. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía estoy. No hay bella melodía en que no surjas tú. Ni yo quiero escucharla porque me faltas tú. Es que te has convertido ya en parte de mis almas. Ya nada me conforma si no estás tú también. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, Contigo en la distancia, amada mía estoy. Siempre contigo en la distancia estoy.